Pensamiento poderoso número 1. El éxito solo llega si tienes emociones fuertes y positivas. Cambia tus emociones ahora mismo y enfrenta el día con alegría. No permitas que aparezcan el resentimiento, la tristeza o la rabia. Aumenta tu vitalidad. Los pensamientos transmiten energía, tienen frecuencias. Y lo creas o no, los pensamientos tienen un efecto en el cuerpo. Si siempre tienes los mismos pensamientos redundantes en tu mente, digamos 6, 7 mil pensamientos iguales al día anterior, los efectos en tu cuerpo seguirán siendo los mismos. Y seguirás emitiendo la misma energía e información en tu campo y continuarás teniendo la misma vida. Así que los mismos pensamientos siempre llevan a las mismas elecciones y las mismas elecciones llevan a los mismos comportamientos. Los mismos comportamientos llevan a las mismas experiencias y las mismas experiencias producen las mismas sensaciones y las mismas emociones. Las mismas emociones siempre llevan a los mismos pensamientos y así el sistema nervioso bioquímico, las hormonas, los neuroestimuladores, determinan cómo actúas, cómo piensas y cómo te sientes. Y tu modo de actuar, de pensar y de sentir determina tu personalidad. Tu personalidad crea tu realidad personal. Eso es todo. Ahora, hagamos algo muy agradable. Intentemos escribir cómo nos sentiríamos si ese futuro se hiciera realidad. Debemos experimentar esas sensaciones antes de que sucedan. Entonces, ¿qué siente una persona en abundancia? Seguramente se siente libre, feliz, alegre y enamorada de la vida. Tratemos de sentir estas emociones. Cuando sientes resentimiento, frustración, impaciencia, pisas el acelerador. Pero al mismo tiempo, activas tu sistema nervioso simpático y, por lo tanto, también pisas el freno. Es como si pisaras el acelerador y el freno al mismo tiempo. Así que estás enfadado, frustrado. Pero tu sistema de supervivencia te dice que luches, huyas o te escondas. Y quizás estás en una llamada de zoom y te palpita el cuello porque tu corazón late rápido. Pero no lo estás usando bien. Así que tu corazón late desordenadamente, genera incoherencia y las ondas incoherentes se anulan mutuamente. Se llama interferencia destructiva y perdemos la confianza en el futuro. La energía abandona el corazón, abandona el cerebro y ya no podemos ver nuestro futuro. Porque en modo supervivencia se generan hormonas del estrés. Y si tienes que sobrevivir, no hay tiempo para ganar dinero. Es hora de correr, luchar o esconderse. Así que tenemos que recostarnos y pensar que nos ha costado toda la vida llegar a ese punto. Para hacer que suceda algo grandioso. Pensamiento poderoso número 2 Empieza a enfocarte en hacer el bien a los demás y dejar de pensar en cómo tener más. Enfocarse en dar a los demás para luego tener más puede parecer inicialmente contraintuitivo. Deja de preocuparte por las cosas perdidas y empieza a sentirte próspero. Muéstrate dispuesto a contribuir con tus talentos y haz voluntariado. Así pues, la persona que vive en la carencia espera que llegue la prosperidad para sentir la abundancia. Espera el éxito para sentirse poderosa. Espera la curación para sentir gratitud. Espera una nueva relación para sentirse amada. Y espera un acontecimiento místico para maravillarse. Por lo tanto, sigue un modelo newtoniano. Una relación causa efecto. Espera a que ocurra un acontecimiento que le quite la sensación de separación y vacío. No hay nada malo en esto. Es como la mayoría de la gente crea. Pero hemos descubierto algo más. Hemos descubierto que en el momento en que sientes gratitud, comienza la curación. En el momento en que te sientes valioso, en el momento en que sientes abundancia, llega el bienestar. En el momento en que te sientes poderoso, llega el éxito. En el momento en que te amas a ti mismo y a la vida, creas tu alma gemela. En el momento en que te sientas asombrado por la vida, tendrás una experiencia mística. Todos estos son efectos positivos. ¿No? Así que puedes enseñar a la gente a crear, no desde la carencia y el vacío, sino desde la interesa. Desde lo que llamamos el campo cuántico en lugar desde la realidad tridimensional. Primero necesitas tener el conocimiento. El campo cuántico es un campo de energía invisible que existe más allá de nuestros sentidos. No puedes sentirlo, verlo, saborearlo, olerlo o tocarlo. Existe más allá de nuestra experiencia de la realidad tridimensional. ¿Esto sucede en nuestra mente o está en un espacio diferente? Para responder a esta pregunta, tienes que prestar atención durante el día a cuánto miras la realidad material. Si eres consciente de la energía y las frecuencias, muchas personas no son conscientes de la presencia del campo cuántico. Y si no eres consciente de él, no existe para ti. Igual que si tuvieras nariz, pero no lo supieras, no existiría para ti. No existe hasta que eres consciente de ello. En lo que respecta al campo cuántico, puedes estudiar cualquier ciencia y todas te dirán que existe... Existe este campo de frecuencias y energías, que existe más allá de los sentidos y trata de conectar cualquier cosa física o material. Cualquier cosa física o material está conectada a este campo y cuanto más en orden esté el cerebro, más clara será la señal para una intención. Por lo tanto, con intención y atención, podemos hacerlo más real que cualquier otra cosa. ¿Qué haría si gozara de buena salud? ¿Qué haría si me sintiera feliz conmigo mismo? ¿Qué haría si tuviera todo lo que necesito o si tuviera incluso más? ¿Qué haría si fuera rico? La respuesta a estas preguntas es siempre la misma. También daría a los demás. Porque si uno está en la abundancia realmente, ¿por qué debería guardárselo todo para uno mismo? ¿Habría más para los demás? La señal emitida por el cerebro en orden, sin embargo, no es suficiente para cualquier cosa que eso sea. Además de la intención y la atención, también es importante pasar al plano físico. Es necesario ir a buscarlo. Sentirás la carencia hasta que la llenes, ¿verdad? Pero si en lugar de crearlo a partir de la materia, lo creas a través del campo, hay una posibilidad mayor de que puedas reducir la distancia entre lo que piensas que quieres y la experiencia de tenerlo realmente. Si hay una correspondencia vibracional entre tu energía y la del futuro que quieres tener, no tienes que hacer nada para tenerlo. Ya lo estás proyectando para ti. De ahí que las sincronizaciones, las serendipias, las coincidencias, las oportunidades surjan de la nada. Y te digas a ti mismo, no lo entiendo, no he hecho nada, mientras que en realidad has cambiado tu energía. Pensamiento poderoso número 3 Prepárate para salir de tu zona de confort. Acepta el riesgo. El éxito requiere de trabajo duro y perseverancia. Prepárate para esforzarte. El momento en que dejas de tomar las decisiones habituales y prepararte porque no será fácil, ese será el momento en que habrás iniciado el viaje hacia tu nuevo yo. Lo llamamos adentrarse en el río del cambio. Pero recuerda que el 95% de lo que eres es tu cuerpo actuando como tu mente. Puede que hayas hecho algunas cosas tantas veces que a estas alturas las hagas mejor que el cerebro. Y puede que te hayas quejado inconscientemente de ello porque el cuerpo lo hace todo el tiempo. Pero de repente, te dices a ti mismo, basta de quejas, basta de sentir lástima y tristeza por ti mismo, basta de hablar de los demás, es hora de detenerte. Si ya lo has hecho una vez, puedes replicar la experiencia. Y las mejores personas del mundo que se comprometen, intentan por todos los medios replicar la experiencia. Y si puedes replicar la experiencia una y otra vez, entonces condicionarás química y neurológicamente el cuerpo para que se convierta en la mente. Ahora se vuelve innato en ti. Se volverá simple, natural, familiar. Casi tu segunda naturaleza. Será común y automático. Lo has hecho tantas veces que ahora es lo que eres. Nuestro trabajo es empezar como filósofos. Convertirnos en iniciados y luego en maestros. Del cuerpo a la mente y el alma. Del conocimiento a la experiencia y a la sabiduría. Y del pensar al hacer y al ser. Pensamiento poderoso número 4. Actúa ahora, no mañana ni al día siguiente. Declara que este es el día. Entonces empieza un hábito. Incluso el hombre más sabio del mundo no tiene todas las respuestas. Da el primer paso y empieza con lo que tienes. ¿Sabes lo que ocurre? ¿Verdad? El cuerpo comienza a enviar señales al cerebro. El cuerpo ha sido condicionado de esa manera. Y de repente empiezas a oír los pensamientos en tu cabeza diciendo. ¿Por qué no empiezas mañana? Mañana es un día mejor. Es demasiado complicado para mí. No puedo cambiar. Hay algo malo en mí. Es culpa de mi madre. Es culpa de mi ex marido. Es culpa de mi ex mujer. Soy así por este suceso. Esto no me parece justo. En el momento en que crees, este pensamiento vuelve a generar las mismas emociones, lo que lleva al mismo comportamiento y luego a las mismas experiencias, que producen las mismas emociones y te hacen pensar que es correcto. Pasar del viejo yo al nuevo yo. Dar un salto al vacío. Entrar en esta incertidumbre determina la muerte biológica, neurológica, química, hormonal del viejo yo. Las personas nos dicen entonces que en lo desconocido no pueden predecir su futuro. Pero nosotros siempre respondemos que la mejor manera de predecir el propio futuro es crearlo. No a partir de lo conocido, sino de lo desconocido. Pensamiento poderoso número 5. Deja de actuar como una víctima. Deja de culpar a los demás de tus problemas. Tú eres el dueño de tu futuro. Las personas más importantes históricamente no siempre han vivido vidas ideales. Ninguna de ellas lo hace. Me niego a ser una víctima de las circunstancias. Eres una víctima de forma consciente cuando das al exterior la oportunidad de controlar la forma en que te sientes o piensas. Así que si te preguntan, hey, ¿cómo estás? Y respondes que por culpa de una persona o de las circunstancias te sientes triste, lo que en realidad estás diciendo es que permites que otras personas o circunstancias controlen en cómo te sientes y lo que piensas. Pero esta no es la verdad. Es solo una respuesta. Nos convertimos en víctimas de lo que permitimos que controle nuestros pensamientos o sensaciones. Y cuanto más fuertes son las emociones que nos provocan ciertas circunstancias, más atención les prestamos. Y aquello a lo que prestamos atención es aquello sobre lo que recae nuestra energía. Así que damos energía y nuestro poder a esas circunstancias. Pensamiento poderoso número 6. Deja de poner excusas. Las excusas son obstáculos que pueden impedir que alcances lo que quieres alcanzar. Para eso utilizas desvíos. Siempre puedes tomar ese atajo y continuar tu camino. Defínete con una visión de futuro en lugar de con recuerdos del pasado. Si no tienes una visión clara en tu mente, toda esta información no es más que filosofía. Es teoría. Es solo información almacenada en la parte pensante de tu cerebro. Pero hay personas que aplicarán esta información, que la personalizarán y la demostrarán. A esas personas que recordarán esta información y serán capaces de repetirla, la repensarán. Y al repensarla y reproducirla, instalarán en su cerebro el hardware neurológico que les permitirá sobresalir en un nuevo futuro. Cuando tienes la información en tu cerebro y te preguntas cómo puedes aplicarla en tu vida y puedes hacer corresponder el comportamiento con las intenciones, haces coincidir las acciones con los pensamientos. Has escuchado a grandes líderes, tienes información específica sobre el éxito, entiendes qué es, qué es la inteligencia emocional y cómo se cambia una cultura y consigues aplicarlo en tu vida. Si logras hacerlo, tendrás una nueva experiencia y la nueva experiencia enriquecerá los circuitos de tu cerebro, porque eso es lo que hacen las experiencias y después te sentirás como un líder. Sentirás el éxito, te sentirás en orden. En el momento en que sientas esto, podrás enseñar a tu cuerpo químicamente lo que intelectualmente entiende la mente. Podemos decir que el conocimiento es de la mente y la práctica es del cuerpo, pero en ese momento tendrás una conexión del cuerpo que se sentirá como un líder. Sentirá éxito, claridad. ¿Por qué? Porque las emociones son experiencias en forma química. Y cuando sientes esa emoción, estás enseñando al cuerpo químicamente a entender lo que la mente entiende. Estás incorporando conocimiento. Pensamiento poderoso número 7 Considérate capacitado para cualquier cosa Perseverarás mejor en las cosas si sientes que puedes tener éxito en todo. Todo el mundo tiene el derecho desde que nace a ser capaz de hacerlo. Asúmelo. En primer lugar, cada vez que pensamos, producimos sustancias químicas. Si tienes un pensamiento sin límites, te sentirás sin límites. Si por el contrario tienes un pensamiento que te menosprecia, te sentirás inútil y el cerebro inmediatamente pondrá en marcha otra parte del cerebro para liberar péptidos o mensajeros químicos para señalarlo a los centros hormonales. Cuando sientes esta sacudida del pensamiento en no valer nada, a veces estos pensamientos se debilitan y debilitan el cuerpo. Así que los pensamientos activan mecanismos en el cuerpo. Los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las sensaciones son el lenguaje del cuerpo. Cómo pensamos y cómo nos sentimos crean nuestro estado del ser. Y se descubre que los pensamientos que crean las hormonas del estrés, que generan el modo de supervivencia, son los pensamientos que pulsan los botones genéticos para crear las enfermedades. En otras palabras, una persona se despierta y el cerebro guarda un registro del pasado. Entonces, la persona se despierta y empieza a pensar en sus problemas. Estos problemas son recuerdos atascados en el cerebro, que están conectados a personas, objetos, cosas, tiempos y lugares. Así que si crees que los pensamientos están ligados al destino, en el momento en que piensas en tus problemas, estás pensando en el pasado. Cuando empieces a aplicar estos principios porque crees que funcionan, significará que empezarás a creer más en el futuro de lo que crees en el pasado. Las personas que hacen este trabajo están enamoradas del futuro que del pasado y prefieren contar la historia de lo que quieren conseguir que revivir las experiencias del pasado. Lo bonito de todo esto es que no hace falta ser un monje, ni un sacerdote, ni un rabino, ni hacer 40 años de meditación, ni ser un académico, de hecho es mejor no serlo. Lo sencillo de todo cuando la gente empieza a hacerlo es que puede sentir los frutos de sus esfuerzos y puedo asegurarte que no hay ninguna persona tan especial que pueda quedar excluida de este fenómeno. Todos los pensamientos tienen un efecto en el cuerpo y transportan energía o frecuencia. Poderoso pensamiento número 8 Tú eres el milagro. Si puedes darte cuenta de ello, tu vida será mágica.